Permíteme un segundo. Bien. Presento. ¿Ya todos ven mi pantalla, jóvenes? Ya, maestro. Ok, muchas gracias. Bien, primero vamos a ver la evaluación del segundo bimestre. ¿Qué actividades voy a realizar en este segundo bimestre? Primera actividad es el mapa mental de importancia de la química. Prácticas de observación del laboratorio químico. Ejercicios de la materia y sus métodos de separación. Video de exposición de los modelos tridimensionales del átomo. O sea, que tienen que hacer los modelos del átomo, que es el de Bohr, el de Sommerfield, el de Dalton, el de Rutherford. Entonces, ahí yo les voy a poner las indicaciones. Ustedes lo tienen que hacer con materiales reciclables, los que tengan en su casa. Y después me van a explicar, cada uno de ustedes en un video, las características de cada tipo de modelo. La siguiente actividad es práctica de método de separación de mezclas, tabla de configuración electrónica, resolución de ejercicios determinando la configuración electrónica de los elementos resueltos, resolución de los ejercicios de las estructuras del ego y regla del octeto, participación en la mesa redonda, formulario de examen contestado. ¿Cuánto es el de los modelos? Ajá. A ver, de aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, jóvenes? No, no. No, no. Ah, muy bien. Bueno, porque este, aunque dice ahí prácticas, dice, yo no voy a hacerlas porque estoy en mi casita. No, las van a hacer en su casa. Yo les voy a explicar cómo y ustedes las van a realizar. Sí quedó claro, pero bueno, esa es la forma de evaluación para este segundo, parcial. Entonces, primera actividad, mapa mental de importancia de la química. Vamos a ver la tarea. Vamos a ver la tarea. Aquí dice, mapa mental de importancia de la química. Observar los videos de importancia y aplicación de la química y observar el ejemplo de un mapa mental antes de realizar su mapa mental. Realizar su mapa mental de la importancia de la química, colocando el tema dentro de un dibujo central representativo de la química y alrededor con dibujos representar las aplicaciones de la química en diferentes áreas del hogar. Ambiental, industrial, minería, ganadería, agricultura. Y aquí les puse un ejemplo de cómo hacer un mapa mental. Entonces, en el centro va a ir un dibujo y dentro del dibujo, aquí vamos a poner nosotros importancia de la química. Aquí este es diferente. Bueno, nada más se los di como que se dieran una idea de cómo hacer un mapa mental. Aquí ustedes van a poner, a ver, importancia, en el hogar, en la industria, en el ambiente. Ajá. Este, y aquí pueden poner en la agricultura, en la ganadería, en este, en farmacéutica. A ver, por ejemplo, alguien que me quiera decir en el hogar, ¿dónde aplico la química? ¿Dónde aplico la química? ¿En la comida? Cuando preparo la comida, excelente, muy bien. Entonces, voy a poner una persona ahí cocinando. Ahí se está aplicando la química. A ver, otro en el hogar donde aplico la química. En los productos de limpieza. En los productos de limpieza. Bueno, estoy aplicándola cuando lavo los trastes, ¿verdad? Para quitar la grasa. Ahí estoy aplicando la química. O cuando estoy ahí trapeando, este, quitando la mugre de los pisos o de los, de las superficies. Ahí estoy aplicando, ¿qué? La química. Muy bien. A ver, otro. A ver, otro. ¿Dónde aplico la química? ¿Dónde aplico la química? En el hogar hay infinidad de aplicaciones de la química, ¿eh? ¿En los cosméticos? Bueno, en los cosméticos, ahí, bueno, está en su hogar. Dice, yo me los pongo en, pero ¿dónde se produce? En la industria, ¿verdad? En la industria producen cosméticos, ¿verdad? Una serie de reacciones químicas para elaborar esos cosméticos, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿dónde más? A ver, ¿dónde más? A ver, ¿el joven? Al bañarse o lavar. Al bañarse o lavar, sí, ¿verdad? Utilizamos el jabón. El nezal. El champú. Vamos a eliminar gente. A ver, ¿otro? ¿Podría ser en los fotos? En los fotos, bueno, ahí, ahí. Esa energía eléctrica se... Muy bien. Entonces, ahí, o bien, cuando dice, ah, oye, cuando en la obra vamos a ir utilizando la química. A ver, en la agricultura, ¿dónde aplico la química? A ver. A ver, al cultivar. ¿Fuerte? Fuerte. Al cultivar. Al cultivar. ¿Pero qué le agrego ahí? ¿Qué le agrego? ¿Qué le agrego ahí? ¿Qué le agrego? A ver, ¿tá? hay un abono o algún fertilizante va a su mamá al mercado y compra esas plantas blancas o azules, esos son fertilizantes, son sustantes que ayudan al crecimiento de las plantas ahora le voy a agregar que este va a ayudar a que las plantas florien mejor son sustancias químicas a la floración de las plantas ¿verdad? muy bien entonces en la ganadería ¿dónde? o también las mamás ¿qué pasa cuando hay una paga por ejemplo de hormigas o piojillo ¿qué le hacen? le echan veneno ¿qué veneno le echan? ¿para hormigas? bueno le pueden echar pesticidas insecticidas ¿verdad? para a la plantita entonces ahí para evitarlas ya más o menos se ubicaron como quiero el mapa mental jóvenes pues voy a hacer dibujos no hay que poner mucho y mucho nada más poner en industria en el hogar y voy poniendo el dibujo y con eso ya me estoy explicando en dónde estoy aplicando ¿qué? la química ¿cuál es la importancia? ¿cuál es la química? ¿dudas? ¿preguntas jóvenes de esta actividad? ¿ninguna? ¿ninguna? y si bien tenemos algunas dudas pues de la química nomás tantito para vean que sí y ahí les dan muchas aplicaciones aplicaciones de la química que también pueden este pueden utilizar ¿si estamos? entonces ahí está uno ahí está otro ¿no? 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 Gracias. 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 Gracias.